La imagen se hace viral en redes sociales. En ella, el divo de Juárez, aparece al lado de la primera actriz mexicana Isela Vega. La periodista Nelsi Carrillo es quien publica una emotiva foto de la actriz Isela Vega junto al cantante mexicano Juan Gabriel, reportado fallecido en agosto de 2016. Ambos fueron muy amigos. Él le tendría un cariño muy especial a Isela, gran figura del cine y la televisión mexicana. Según lo que comentó Carrillo en Instagram, la foto fue tomada dos días antes de la muerte del intérprete de éxitos musicales como No Vale. La veña, según lo que han declarado en medios, hay en palabras de su propio ex-manager, Juan Gabriel Reparecería este 15 de diciembre en un concierto para aclarar la situación, esta foto de la actriz. Ella estuvo quedándose con él en el apartamento que rentaba en Santa Monica, California, y en el texto también se hace mención a que Isela Vega es testigo de que Juan Gabriel si dejó de vivir. Si bien ella es otra testigo clave quien puede afirmar o desmentir si el cantante está vivo o muerto. Esta foto dicen fue tomada en el patio del apartamento, escribió. Isela Vega estuvo en el último concierto que Juan Gabriel ofreció en el Fórum de Los Ángeles, añade Carrillo. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!